Voy, ella pa' la calle se va, que era ti base, con un par de amigas, pa' la discoteca se va Ella menea ese boom boom contra la pared, me encanta tu flow cuando tú lo mueves Dale, no le pares, báilame, dale, no le pares, báilame Báilame como Beyoncé, es que me gustan como se mueven, como Shakira Y ese cuerpo que me domina como Rihanna, como tú no hay ninguna Está caliente como Natty, Natacha, así que dale, 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 dale y rompe Ella menea ese boom boom contra la pared, me encanta tu flow cuando tú lo mueves Dale, no le pares, báilame, dale, no le pares, báilame Ella menea ese boom boom contra la pared, me encanta tu flow cuando tú lo mueves Dale, no le pares, báilame, dale, no le pares, báilame Dance al bailando, ay tal fumando, y al tema bailo, gente estomando Tiran la mano, vamos a cantarlo, con un duro flow, watch out the dingo Oye mami, si tú quieres saber, como yo bailo, mejor acércate Yo te aprieto, te lo doy otra vez, esto pa' la calle y lo reggae Si no te gusta, goza, fiamada, las guías le bailan hasta la madrugada Tú eres sucia, tú eres una mala, mueve ese culo, me gusta como bailo Ella menea ese boom boom contra la pared, me encanta tu flow cuando tú lo mueves Dale, no le pares, báilame, dale, no le pares, báilame Ella menea ese boom boom contra la pared, me encanta tu flow cuando tú lo mueves Dale, no le pares, báilame, dale, no le pares, báilame Dale, no le pares, báilame, dale, no le pares, báilame, dale, no le pares, báilame Ella menea ese boom boom contra la pared, me encanta tu flow cuando tú lo mueves Dale, no le pares, báilame, dale, no le pares, báilame Dale, yeah, es mi copa, báilame, dale, dímelo, JD, la voz del norte ¡Peligro! Yeah, eso mami, siga bailando y sin pena Ja ... ... ... Gracias por ver el video.